esto se va a subir a mi canal de youtube así que vamos a empezar a ver esto lo voy a dejar bien en claro si voy a hablar a cámara de que estoy porque va a salir de youtube obviamente mientras tomo mate y estamos en stream les comento les paso a comentar cómo estamos en la segunda semana sin fumar a señores y señoras arrancamos la segunda semana a tope acá hay un punto que esto lo quería grabar pero dije no mejor lo digo en stream tengo ganas decirlo en stream porque me siento más liberado porque es en el lugar que soy feliz y no en mi trabajo de oficina sinceramente esta segunda semana yo tenía pensado que iba a ser más complicada que la normal digamos una segunda semana en la que la nicotina el cuerpo iba a decir la que quiero que fumes ahí está el problema y en los ataques que yo tenía esos ataques de fumar en este caso se daban más que nada en momentos muy importantes en el trabajo que no estoy yo si en el trabajo que estoy yo que hago yo de lunes a viernes señor y señora antes de yo comentarle esto si usted está viendo este vídeo quiero dejarle algo bien en claro las personas en los trabajos la pueden pasar o muy bien y les puede gustar o los pueden pasar como el ojete así es simple en mi caso yo la paso como el orto la paso mal pero trato de que sea lo mejor posible así que si usted escucha una persona que en el trabajo la pasa mal que en el trabajo no la está pasando bien que tiene problemas con la gente con la que trabaja quiero que usted sepa sí que los trabajos han cambiado que la gente cambia y la gente cambia su forma de pensar si usted no comparte mi forma de pensar con respecto al trabajo que yo hago me chupa soberanamente no un huevo sino dos y tres si quiere también pero bueno ahora sí les paso a comentar lo sucedido con el tema de mi trabajo yo trabajo llamando a personas llamando a personas que deben tanta cantidad de plata yo les tengo que llamar les tengo que decir miren no pagó pasa esto papá 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 y por otro lado tengo otro tipo de trabajo pero todo se resuelve se resume en este caso en que yo hablo con seres humanos con personas que sinceramente son personas complicadas problemáticas y que por más de que vos tengas un buen día te lo van a cagar es así de simple ahora bien hora del mate con tanta charla culo te voy a tomar mate o sea para yo estoy en la segunda opción en que segunda opción estaba no entendí pero bueno sigamos con lo que le iba a comentar ya que vino sea que tiene que ver el tema de mi trabajo con las ganas de fumar ahí va tranquilo yo te comento yo me he dado cuenta en estas dos semanas o en la semana que pasó y en esta segunda semana que está comenzando que el tema de fumar más que nada va con el tema de mi aburrimiento en el trabajo y con la gente que lo hablo sinceramente con mi trabajo yo necesito esos momentos de relajación esos 15 minutos de silencio total en los que sinceramente lo que hacía era sentarme en el balcón fumarme un pucho calmarme relajarme porque tuve una llamada complicada pero me daba cuenta que fumaba además fumaba demasiado o sea no no es que tenía problemas todo el puto día pero va por ahí entonces el primer día el día lunes estuvo complicado y la pasé como el orto la pasé como el orto o sea no no hay otra explicación para explicarte o para hacerte entender cuál es el problema que yo tenía tenía ganas de fumar en los horarios en los que fumaba comúnmente que era a las diez y media doce y media después de almorzar tipo 4 después a las 6 prendí stream volvió a fumar a las diez y media once a la hora que terminaba stream y eso no pasó el lunes la pasé realmente mal no mal digamos porque fue mal día sino mal en el sentido de una fuerza de voluntad de yo no querer fumar y mi cuerpo diciéndome fuma 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 y yo le decía al cuerpo no 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 hinché los huevos no me rompa los segundo día el día martes pasó exactamente lo mismo o sea fue exactamente igual el día no hubo cambios no hubo nada que vos digas listo ya está me olvidé de fumar si sigo con esas ganas de vapear si esas ganas de vapear la sigo teniendo la sigo teniendo y estoy en ese en ese tema de me compro un vape pero no me compro un vape pero empiezo a vapear no empiezo a vapear también hablé con compañeros míos el día de hoy que fuman que son fumadores activos como así también hablé con amigos que son fumadores activos que en algún momento de su vida dejaron de fumar entonces esta conversación va más que nada con ellos en el tema de cuando fumamos nosotros o cuánto fumas porque fumas porque querés dejar de fumar cuáles son los efectos para dejar de fumar sinceramente haber he visto en internet un montón de efectos y un montón de cosas para dejar de fumar que algunas sirven y otras no sirven para bosta porque son así pero va más allá o sea va en el tema de por qué quiero dejar de fumar por un tema de salud mía por un tema personal mío por un tema económico mío y se acabó obviamente vos puedes compartir lo mismo o no cada uno comparte las ideas o no las comparte cada uno puede dejar de fumar porque si yo te los dejan de fumar porque tienen ganas o por alguna enfermedad entonces hora de mate si yo me caí olvidando que estaba en stream boludo pero bueno a ver sacando esto como se ve bien porque esto va a subir se va a subir a youtube esta es la parte en la que pongo pantalla negra así y ustedes hablan en el chat y me dicen si se ve bonito me encanta cómo se ve te chupo el ojo a ver en resumidas cuentas en lo que va de la segunda semana sin fumar tengo ganas de fumar por culpa de mi trabajo sinceramente se ve bien solo no hablaba para que el chat no se vea pero la idea es que yo te chupo el ojo esa carajo vamos chupémonos todos el ojo no importa que se vea o sea la idea es que se ve y que se vea en el chat que hay gente hablando para que más gente se sume obviamente no todos no jajaja bueno pero se puede chupar el ojo se un resumen fácil yo estoy dejando de fumar pero por un tema personal mío por una cuestión personal mía un objetivo mío si vos estás dejando de fumar bienvenido vamos juntos transitemos juntos este fucking camino si vos estás mal en tu trabajo o si tenés un trabajo de mierda en el cual la pasas relativamente mal y no lo digo por tus compañeros de trabajo pues tus compañeros de trabajo mis compañeros de trabajo con los que están a la par mío son de lo mejor pero el problema no es eso el problema es con la gente que yo hablo y con la gente que está arriba que son dos van al mismo lugar entonces mi tema es con el tema del laburo más que nada este laburo que yo lo comenté en un vídeo del que no me hace feliz sinceramente es un trabajo que no me hace feliz pero me da lo económico para vivir ahí está sirve para eso que me hace feliz hacer este vídeo que vos estás viendo en youtube hacer este stream a los que están ahora en stream que no están en este momento segunda semana sin fumar completada al pie del cañón ahora bien de lo que vieron ustedes hasta el momento a lo que les voy a comentar ahora hubo muchos cambios a ver como para hacer un resumen y no hacerlo tan extenso con respecto al tema de fumar en el trabajo o en este caso en mi home office que es como yo trabajo actualmente no tuve ningún cambio la única diferencia es que si me costaba mucho en horarios muy particulares o más que nada después de almorzar es cuando más necesitaba las ganas de fumar a eso de las 4 de la tarde o un poco antes antes 3 de la tarde ya empezaba con unas ganas de fumar que lo sentía acá adentro y era una cosa de necesito fumar me estoy volviendo loco comía fruta empecé a comer ensalada de fruta empecé a comer muchas galletitas empecé a tomar mucho té que esté de manzanilla que el té de menta que el té de estilo que esté de la lo que se te ocurra lo comenté porque es así después a ver mucho mate mucho mate mucho mate y a las 6 de la tarde que es cuando comúnmente prendo stream se me iban las ganas de fumar pero cuando terminaba el stream y me iba a cenar hay hay esos lapsos de tiempo los que digo que me fumaría un puchito antes de comer me fumaría un puchito antes de o mientras estoy preparando la comida no sé si te ha pasado esto a vos si te pasa acordate dejarlo acá abajo en los comentarios si hay abajo en los comentarios poneme que yo fumo estoy siguiendo tu vídeo me hago esto no hago aquello yo dejé de fumar e hice esto para que más gente se vaya sumando y nos vamos conociendo de paso otra de las cosas que hice fui a grabar salí a grabar fui a comer así que bueno en el próximo vídeo lo van a ver y ahora vamos a entrar en lo que es la tercera semana en resumen una segunda semana complicada el tema laboral y ganas de fumar sí pero bueno vamos a ver la tercera semana cómo me voy sintiendo si ya no tengo esa necesidad de fumar en la mañana y siempre cuando quiero fumar como una fruta no como galletas no como salado no como harina porque a ver tengamos en cuenta de que te abre mucho el apetito te da muchas ganas de comer y sinceramente si fuera por mí me comería 15 docenas de facturas pero no se puede así que hay que comer hay que comer bien como también come bien no sea gilipollas porque dije gilipollas pero bueno no seas culiao está ahora sí me siento mayor y nada más señores espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo quédate para más vídeos y bueno si todavía no me seguís en el stream esto lograba un stream comúnmente acá abajo te dejo en la cajita de la descripción todos los links directos para que me vayas a seguir señores damos comienzo a la tercera semana sin fumar ahora sí adiós